¿Qué es MEDSEAR? MEDSEAR es un nuevo modelo de investigación clínica. MEDSEAR es la manera de innovar dentro de los ensayos clínicos que necesitamos para el descubrimiento de nuevos fármacos y específicamente en el área de oncología. MEDSEAR representa a mí una gran oportunidad. Una gran oportunidad para los pacientes y una gran oportunidad también para los pacientes que les gusta desarrollar clínicas interesantes para mejorar la cura de cáncer. Cuando un paciente tiene una idea, es tremendamente complicado desarrollar esta idea con nuestro propio sistema. Entonces, esta generación o discusión entre los investigadores y las compañías de farmacéutica, principalmente, es muy compleja. Y compleja en las maneras que no estamos expertos en. Así que somos muy buenos pacientes, tenemos muy brillantes ideas, pero no tenemos nada en otros temas que son extremadamente importantes cuando negociación y cuando se mueve esta idea a un tratamiento clínico. MEDSEAR represents the best opportunity for clinicians to develop this idea and becoming finally a clinical trial, in this case, in oncology. MEDSEAR 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 MEDSEAR